¡Suscríbete al canal! El camarógrafo parece como un robot con la cámara, con el Steadicam, pero bueno, platícanos de Canelo. Bueno, es un machito de tres años, lo encontramos en una jardinera en la Roma, súper desnutrido, pesaba 23 kilos, ahorita ya está como en 35 más o menos, tiene tres años, ahorita está un poco inquieto con la cámara, pero súper dócil. Sí, estamos buscando que de preferencia no tenga hermanos machos, porque un poco por la raza tiene tendencia a no llevarse bien con machos. Suele ser eso muy común, ¿no? ¡Órale Iván! Oye, ¿qué hay que hacer para adoptarlo? ¿Qué es lo que piden en su protocolo? Es hablarnos al teléfono que les puse, que es 44... O me pueden buscar a mí en Facebook y es llenar un formato de adopción, ya está esterilizado, ya tiene todas sus vacunas, ya está desparasitado... Gracias. 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 Gracias.